Música Continuamos con mucho más acá en la revista de Solasol y estamos en el segmento de emprendedores, la fábrica de emprendedores con Sara Lila Buenos días, bienvenida Sara y tenemos un invitado especial Vamos a ver si me sale, Joao Musciolo Así es, perfecto Ah, me salió bien Vamos a estar hablando acerca del acelerador Hace algunas semanas vos nos platicabas con Valeria que hoy no tiene la oportunidad de acompañarnos que el acelerador es parte, es uno de los términos Para los emprendedores del siglo XXI, ¿verdad? Perfecto Hablamos de ocho términos y uno de esos fue la aceleradora Entonces hablamos un poquito sobre qué es una aceleradora, ¿verdad? Bien, incubadoras, hablamos de otros términos pero vamos a hablar de una aceleradora de Nicaragua Pero antes les quería explicar y hacer un reflejamiento de qué es una aceleradora Hablamos de las incubadoras que son en la etapa inicial cuando una empresa está iniciando como un bebé cuando necesita ayuda, lo incuban, ¿verdad? Claro Las aceleradoras son una etapa más adelante cuando una empresa necesita crecer hay programas y oportunidades que se llaman aceleradora para ayudar a esta empresa a crecer Y hoy Joao nos viene a contar sobre una de esas oportunidades que hay en Nicaragua, ¿verdad? Que es E.O. Aceleradora E.O. Contanos un poco, Joao Bueno, E.O. es una organización de emprendedores una organización global que está en 50 países y hay 160 capítulos y aquí en Nicaragua creamos el capítulo de E.O. Nicaragua Ok E.O. Nicaragua tiene un programa nuevo que se llama la aceleradora de E.O. Y lo que hace es, como dijo Sara Lila, es un programa que acelera los negocios de la gente En este caso tenemos varias maneras de acelerar el negocio de estos emprendedores de Nicaragua Uno de ellos es, traemos a facilitadores de afuera, expertos en temas, cuatro veces al año Y otra manera es que también juntamos a toda esta gente que va a ser miembro de la aceleradora en grupos y le ponemos un coach que ya ha pasado por todo este proceso de aceleramiento del negocio Y ellos se juntan una vez al mes para hablar sobre los temas que aprendieron con el facilitador y darle seguimiento a todo lo que ellos digan que van a cumplir para seguir ese cumplimiento de ellos También otra manera que les ayudamos a acelerar su emprendimiento es que en E.O. Nicaragua hay 36 personas, 36 emprendedores que ya pasaron por todo eso Entonces lo hacemos que se junten y hayan como un plan de mentores que nosotros les ayudamos a toda esta gente a pasar por todo lo que ya pasamos Ellos ya no tienen que estar solos y estar inventando cosas Nosotros les podemos ayudar a decirles todas las cosas que ya pasamos para que ellos no lo tengan que hacer de ser ¿Para quién está dirigido este programa? Porque muchas veces nosotros decimos No, pero es que emprender es difícil Siempre la pregunta verdad de clavar que nosotros tenemos acá en el segmento de la fábrica de emprendedores ¿Para quién está dirigido este programa? Este programa está dirigido para emprendedores que ya empezaron O sea que ya arrancaron y están en niveles de venta entre 10 mil y 20 mil dólares al mes Entonces no es un programa para gente que está arrancando Es un programa para gente que ya tiene algo de trayectoria Claro, ¿y cómo podemos aplicar a este programa? Mi correo que va a salir en la pantalla Si me mandan un correo en octubre nosotros vamos a tener un evento de reclutamiento Que vamos a decir toda la información del programa Y listo, entonces si me mandan el correo yo les mando toda la información Y empezamos el proceso de aplicación Así de sencillo, Sara Lila Sí, yo más bien quería invitar también a toda la audiencia que se metan a la página EO Y que aprendan un poquito más de esta red Y hablar un poquito más del tema de las redes, ¿verdad? O sea, los grupos de apoyo, tener un mentor y tener una persona que siempre te esté aconsejando Es súper importante y yo creo que eso es algo que se respira en esta red En estos ánimos de apoyar y de dar consejos, ¿verdad? Josi, tal vez nos puedas contar un poquito más de EO Sí, claro, EO fue formada por emprendedores Y el propósito de esto es que el emprendedor siempre está muy solo Nosotros emprendemos todas estas cosas y nos sentimos sumamente solos No hay mucha información, no hay mucha ayuda hacia los emprendedores Entonces siempre hay un dicho que estamos muy solos en la cima Y es verdad, esto se creó para que podamos tener información para crecer Para que tengamos acompañamiento de gente que ya pasó por todo esto Entonces EO se formó hace 30 años y ha crecido muy rápidamente Como les dije, pues en 50 países, 160 capítulos Emplean, o sea, todos los emprendedores que hacen parte de EO Emplean más de 3 millones de personas mundialmente Entonces somos una organización fuerte En Nicaragua lo creamos hace 3 años Somos 36 miembros, empleamos a 6 mil nicaragüenses Y sumando todos los emprendedores de Nicaragua que estamos en EO Llegamos a ventas de arriba de 200 millones de dólares Entonces somos una organización que está agarrando fuerza importante en Nicaragua Así es, toca aplicar Sara Lila, el mensaje para finalizar el segmento Que apliquen a la aceleradora de EO Y aprovechen estas oportunidades que hay en Nicaragua También es un poquito lo que queremos hacer en la fábrica Dar visibilidad a estos programas tan importantes que hay Y que saquemos provecho Así que escríbanle a EO Y involucrense con EO Y vean cómo aplicar a la aceleradora Si no son elegibles, digamos, para la aceleradora Hay mil otras cosas en las que se pueden involucrar también Con la fábrica, tenemos los talleres Vamos a empezar a hacer reuniones mensuales de networking Donde también los EO van a estar involucrados como mentores y como speakers Entonces involucrense, métanse en la página EO Y también cuenten con el apoyo de la fábrica En dependencia, digamos, en el estado en que estén De su emprendimiento Y nos vemos el próximo lunes Así es, el próximo lunes A descansar Que la pasen bien sus vacaciones patrióticas Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos Hoy acá en el segmento de la fábrica de emprendedores Con Sara Lila Cordero Vamos a continuar con mucho más Acá en la revista de Sol a Sol Pero hacemos un corte comercial Y ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!